Buenas a todos, bueno, pues noticia de última hora, el actor que faltaba en el mundo del fútbol español, todos los equipos ya se habían pronunciado al respecto y sólo faltaba un equipo y ese era el Real Madrid. Pues hay un comunicado del Real Madrid en relación al caso Negreira, al caso Fiscalía Fútbol Club Barcelona. Se ha demorado, ¿no? Yo creo que la gran masa social madridista le pedía al Real Madrid pues hacer un comunicado, estaban, digamos, no entendían por qué todos los equipos de la liga lo habían hecho y el Real Madrid, ¿no? Y bueno, se hablaba de la Superliga y se hablaba de un poquito de todo, ¿no? Pues finalmente el Real Madrid ha sacado hace escasas horas un comunicado. Vamos a leerlo y os voy a dar mi opinión porque ahora ya sólo falta un club, que ahora voy a hacer un vídeo al respecto, por supuesto, sólo falta un club que dé su comunicado, ¿no? Lo dieron todos, menos el Real Madrid, menos otro equipo. El otro equipo era el Barça, ¿no? Vamos a leer el comunicado. Comunicado oficial del Real Madrid, día 11, día 11 de marzo. Cumpleaños de mi madre, por cierto. Felicidades, madre. Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona y dos de sus presidentes por las espechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva, mañana domingo 12 de marzo de 2023, a las 12 horas, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. Visto con perspectiva, ¿no? Visto con perspectiva, creo que el Real Madrid ha hecho lo correcto. Entiendo que el resto de comunicados presionaron a la, digamos, a la Fiscalía, presionaron al Gobierno, presionaron a todos los órganos para que, a la Liga, para que esto se investigara, ¿no? Eso fue la primera piedra de toque para que todo esto se investigue la pusieron el resto de clubes. Y el Real Madrid, pues, ha esperado a que esto se judicialice y hacer el comunicado. Cosa que realmente me parece que está bastante bien. Sinceramente, creo que es un movimiento inteligente y además es un comunicado que, sin decir mucho, ya está condenando lo que ha pasado, ¿no? Está diciendo que son graves acusaciones y que son sospechas fundadas de corrupción. En este caso, seguramente, ¿no? Mañana tendremos más información porque el comunicado dice que mañana, domingo 12, a las 12, se va a reunir la Junta Directiva para ver qué hace el Real Madrid, qué estima oportuno en este asunto. No sé si vamos a tener mañana más información, si no, si se lo van a guardar, pero el Real Madrid ya ha movido ficha, ya todos los clubes han movido ficha y esto, pues, avanza, ¿no? Sinceramente, una vez esto ya se judicializa, una vez esto ya entra en la Fiscalía, pues, ya toma otro tipo de relevancia. Porque hasta ahora era todo bueno. Ahora, en teoría, cuando ya está en la Fiscalía, ya está prácticamente en el juzgado. Cuando solo falta la aprobación, esto significa que se va a buscar la verdad, ¿no? Se va a buscar la verdad. Y os voy a hacer una breve reflexión que en Twitter no ha gustado mucho, ¿no? Pero yo lo veo como algo de perogrullo y aquí siempre os doy mi opinión, ¿no? Al final, aquí yo veo dos posibles opciones, ¿no? Porque muchos me decís, oye, ¿qué crees que le debería caer al Barça, no? ¿Qué sanción le tendría que caer al Barça? Para saber qué sanción nos tendría que caer o si nos tendría que caer sanción o no nos tendría que caer sanción, lo primero que hay que saber es qué ha pasado, ¿no? Eso es lo primero que hay que saber. Y yo veo, bueno, tres, digamos tres posibles escenarios. El primero, y sería el más grave para el Barça, para el fútbol y para todos, sería que el Barça, con ese dinero, hubiera intentado sacar partido de Negreira y lo hubiera conseguido. Para que eso pasara, ¿no? Para que el Barça intentara pagarle a Negreira y, además, lo hubiera conseguido, entra un factor clave que son los árbitros. Porque, obviamente, hay que demostrar que los árbitros favorecieron al FC Barcelona. Si los árbitros, que de momento no están en esta ecuación, no entran en juego, hay que demostrar que X árbitro, X árbitros o tres árbitros, los que sean, debido a que tenían la presión de las designaciones arbitrales, tenían la presión de subir o bajar o estar mejor o peor valorados, pues favorecieron, en este caso, al FC Barcelona o perjudicaron a sus rivales. Pero es que esto hay que demostrarlo y a mí me parece muy complicado. Pero si no entran los árbitros en la ecuación, se va a quedar en el segundo escenario, que a mí ya me parece suficientemente grave, pero, obviamente, no es tan grave ni para el fútbol español ni tampoco para el propio FC Barcelona, ¿no? El segundo escenario sería que el Barça, con el dinero que le pagaba a Enrique Negreira, pues intentara favorecerse de ayudas arbitrales, pero no lo consiguiera. Pero no lo consiguiera porque los árbitros finalmente no se vendieran, ¿no? Esa es otra opción. Por mucho que se parezca, ¿no? ¿Y por qué le seguía pagando a los árbitros? Le podía seguir pagando a los árbitros porque sí que creía que tenía una influencia, por ejemplo, ¿no? Podía creer el Barça que tenía alguna influencia, pero, en ese caso, el estamento arbitral quedaría limpio, el fútbol español quedaría limpio, y el Barça, en este caso, tendría que pagar por intentarlo. En el primer caso que os he dicho es intentarlo y conseguirlo, sinceramente, la sanción tendría que ser la retirada, que nos retiran todos los títulos. En el segundo caso, ¿no? Porque si se demuestra que ha estado todo limpio y simplemente el Barça lo intentó y no lo consiguió, ¿vale? O lo consiguió dos años, yo que sé lo que sea, entonces tendría que haber una sanción para el FC Barcelona, pero no de retirada de títulos porque se tiene que demostrar. Y es bastante difícil. Hasta que no entren los árbitros en este juego, esto no va a pasar. Una tercera opción, ¿vale? Yo la veo muchísimo más remota, pero también puede pasar porque en una investigación judicial todo se tiene que saber, ¿no? Una tercera opción es que, por ejemplo, Enriquez Negreira ni siquiera intentara eso, el Barça, digamos, ni siquiera intentara eso y fuera, pues, corrupción entre particulares que intentaran robar al club. Yo eso ya lo veo mucho más difícil. Yo solo veo dos opciones. Una que la veo completamente inverosímil, que no tiene ningún sentido, que es que Enriquez Negreira estaba estafando al Barça, ¿vale? Yo esa la descarto, la descarto por completo porque, vamos, mi inteligencia no me permite llegar a esa conclusión. La segunda es que sí que, eso, que Enriquez Negreira fuera el intermediario de intentar robar al Barça y que fueran los directivos los que se llevaran el dinero. Cosa que, a mí, sinceramente, también me parece bastante inverosímil. Pero hay estas tres opciones. Y según cuál de las tres sea la que finalmente la justicia dictamina, pues habrá unas sanciones u otras. Pero hay que ser consecuente con ello. Si tú dices, oye, el Barça ha robado durante 17 años y se ha beneficiado de arbitrajes, tú tienes que demostrar que el Barça se ha beneficiado de arbitrajes. Eso es lo que tiene. No porque le pagarás al segundo de los árbitros. No, no. Eso es lo grave. Eso ya es lo grave. El siguiente escalón para limpiar el fútbol español es que entren los árbitros y que se demuestre si realmente ha habido árbitros que han estado corruptos o que no han estado corruptos. Eso es lo siguiente, ¿no? Bueno, esto avanza. De aquí dos horas empieza el partido del Real Madrid. Luego os traeré la crónica. Sinceramente, os lo digo, creo que va a ganar el Real Madrid contra el español en el Bernabéu. Si no, ya sería algo completamente increíble. Esto va a seguir avanzando. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.